Venga, comenzamos con el jarrete. Primero de todo, manos a la obra, o manos al jarrete, mejor dicho. Le hemos dicho que nos quiten la taba, que bueno, pues yo que sé, eso ya para gustos, colores, pero yo le digo que le quité la taba y chispón. Y le vamos a poner, como no, sal. Cuando me vais a echar la sal, ya sé que vais a decir, ¡oh, la sal! Pero tened en cuenta que estoy poniendo para todo el jarrete, que esto tiene que penetrar hinchu de jarrete, inside de jarrete. Inside de jarrete mola mucho. Y tiene que dejar sabroso, que no salado, la parte interna del jarrete. Así que hagámoslo bien y pongámoslo una cantidad generosa. Ahí lo tenemos. Vale, lo mismo que con la sal, con la pimienta negra. Vale, vamos allá. ¿Cómo cocináis el jarrete vosotros? Es muy tradicional en Aragón. Y yo creo que también es otra de las partes del ternasco. Yo me guío mucho por lo que se come en las casas, pero al final lo que se come en las casas, tú no lo sabes muy bien, ¿no? Si se sigue comiendo o no. Esto lo saben muy bien los carniceros, ¿no? Y yo pregunto mucho a los carniceros, oye, ¿se sigue vendiendo esta pieza? Oye, ¿qué es lo que más se llevan ahora del ternasco? Bueno, pues la mayoría sabe lo que te dicen, pues lo de siempre. No, no, esto, chuletas, ya sabéis, de palo y de costilla, tal, no sé qué. O sea, y de pierna. Y siempre van a lo mismo. Bueno, pues, digo, y el jarrete, que era una pieza antes mítica del ternasco, pues ya no se vende tanto como antes. ¿Sabéis cómo me doy cuenta también? Los restaurantes que no dejan de ser como una carnicería. Lo que pasa es que todavía más evidente, porque en los restaurantes, en la carnicería, si quieres jarretes, los tienes, ¿no? Porque tiene que estar la pierna, tal, y aunque no quieras el jarrete, se usa, ¿vale? Pero en un restaurante, al final, pues es un poco como una pastelería. Tú no pones cosas que no se venden, tú solo pones cosas que se venden, porque si no, se te ponen malas, la gente no va al restaurante y estás en un liopardo. Así que, si tú pones jarretes muchas veces y no se venden, pues, ¿qué haces? Pues, déjate de poner jarretes y decidme la verdad. ¿Hace cuánto que no veis jarretes de ternasco de Aragón en la carta a un restaurante? A que, bueno, para el menú de bodas y tal, casi nunca ya, ¿verdad? Que antes era un clásico el menú de bodas y ya cada vez menos. ¿Y eso por qué? Pues no lo sé, porque cambian los gustos. Pero, Javier, de verdad, el jarrete lo vamos a dejar ahí, por favor, que es una pieza deliciosa, exquisita y que mantiene un precio moderado. Así que, vamos a todos los días, el ternasco de Aragón, como es una carne muy saludable y que ha sido criada de una manera muy sostenible y que encima es muy importante para el bodas de Aragón, tiene el precio acorde a lo que es, a una gran carne. ¿Qué quieres, que te valga lo mismo una salchicha de franco que un ternasco de Aragón? Pues no, claro que sí. Igual que no te vale lo mismo un cochecito así, un utilitario de chapa, que un cochazo. Pues aquí tenemos un cochazo y tenemos la suerte de tenerlo en Aragón. ¿Cómo vales lo mismo? Pues vale, pues no comas todos los días. Pero, por favor, no te olvides del jarrete, que es una bonita canción de Luis Eduardo Aute, que es preciosa esa canción. Buscadla, ya veréis en Spotify, ahí la tenéis colgada. Buscad, no te olvides del jarrete. Bueno, dejamos en el horno. Habéis visto que he puesto papel de aluminio, es para que la bandeja no se ensucie mucho. Yo os cuento mis mierdas, perdón, mis historias, para que no se ensucien las cosas y luego tener que fregar mucho menos. Y entonces con el papel de aluminio y el horno, no a tope, pero a 250, voy a evitar ese primer paso de enharinar el jarrete, freírlo, gastar aceite y meter calorías sin necesidad. Entonces yo pongo el horno ahí a machete, que coja bastante calorcito. Y se va a producir una primera cocción, un primer asado y se va a quedar una capita dorada y crujiente que va a dorar el jarrete. Bueno, pues ya está, ya tenemos esa primera parte. ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Vamos con el caldo de cocción del jarrete. Vamos allá. Lo que vamos a hacer es ponerle verduricas. ¿Cuáles? Las que nos dé la gana. Por ejemplo, clásico de los clásicos. Si hay ternasco de Aragón, ha de haber ajo. Que si quieres poner un ajolio, bien, conozco muchos cocineros que dicen que el ajo, el ajo crudo sobre todo camufla el sabor del buen ternasco, que no pega, que tal. A ver, el ajo crudo, el ajolio, el ajo aceite, perejil clásico aragonés, camufla el sabor de todo, del ternasco y de lo que lo pongas. Pero hay cosas que pegan, como unas sardinas, pues yo me las como mucho más a gusto con ese picadito de ajo perejil y tal. Y el ternasco Aragón, pues también hay veces que también. Para unos jarretes quizá no, pero para unas chuleticas y tal, un poquito por encima, ¿no? O una paletilla de ternasco asado un poquico, no te digo, va a adornarlo, pero un poquito, ¿no? De verdad, para mi gusto sí. Claro, oye, acompaña. Ponemos dos hojas de laurel, ponemos también por aquí zanahoria, que ya la tenemos peladica, la vamos a cortar así en rodajas. ¿Y qué vamos a conseguir con estas verduras? Bueno, vamos a dar sabor todavía más al caldo, perfecto. Pero es que además algunas de ellas las cogeremos, las trituraremos y nos servirán para espesar la salsa. Sabéis que muchas veces digo, las salsas finas de restaurante lo que solemos hacer es colar este caldo, las verduras las desechamos y espesamos ese caldo reducido, que es mucho más fino y mucho más elegante. Pero con el jarrete me pasa una cosa, que es una receta que asocio tantísimo a la cocina de mi madre, a la cocina de mi abuela y a los platos que he comido así tradicionales, que lo preparaban así, espesaban la salsa y ese caldo maravilloso con todas las verduras. Yo todas no las voy a meter, pero voy a respetar un poco eso y voy a triturar con parte de las verduras. Entonces, primero voy a tostarlas un poquito, ahí está, con el aceite, como siempre, zanahoria, ajo, todo, y que se dore, ¿vale? No queremos que se poche, queremos pues eso, que aparte es un poquito tostadita, así que den mucho sabor. Por si acaso se produce un incendio, yo tengo preparado aquí el vino blanco y el caldito de ave. Y vamos a esperar a que se dé el jarrete y mira, pues yo me quedo por aquí, de vez en cuando. Vueltecita que le doy. Y esto ya huele que alimenta, y solo hay aquí, ya habéis visto, cuatro verduras. Madre mía, qué bodegón, bodegón televisión. Es que no quiero ni hablar, hasta que deje de crepitar yo no hablo. Ya he dejado de crepitar, ya puedo hablar, venga. Que además no me hacéis estar callado. Bueno, pues ya tenemos los jarretes. Habéis visto lo del horno, cómo mola. Tenemos el jarrete dorado, sin necesidad de haber gastado aceite, porque tú dirás, anda que encender el horno para esto, anda que gastar aceite para esto con el precio que lleva, pues prácticamente lo mismo. Y mirad, vamos a desglasar también, porque se han quedado juguillos agarrados aquí. Y los vamos a rascar, porque eso es sabor. Y me da igual que se queden en el papel de aluminio, que en la bandeja, que en una cazuela, que en una sartén. Bueno, eso es maná. Así que, por aquí, pero maná del, bueno, no en un grupo, sino maná del que sabe rico, quiero decir. Venga, lo tenemos por aquí. Por cierto, por cierto, para que veáis que hay días que voy aturullado. Yo creo que nos puede pasar a todos. Se te olvida de tomarte el desayuno, sales de casa sin las llaves, llevas un calcetín de cada color. Todos hemos tenido días así. Si no, pues yo creo que por primera vez en más de 2.000 programas que llevamos en la pera limonera, amigos, he comenzado el programa sin deciros, familias, bienvenidas a la pera limonera. Y eso, eso no puede ser María Teresa. Así que, familias, bienvenidas a la pera limonera, aunque sea ahora, a mitad de programa. No pasa nada. Estamos haciendo unos jarretacos, como podéis saber. Mira, el horno me está avisando de los 10 minuticos, lo he sacado un poco antes. Vamos a pararlo. Pero es que yo siempre me pongo el relojico del horno. Que, por cierto, también es otra cosa reivindicar. Que hay gente que parece que tenga el cronómetro o el reloj del horno o hasta la ruleta del microondas, en vez de ponerla los dos minutos que cuesta calentar la leche, lo pone 10 minutos. Y, oye, pues lo dejo al libre albedrío. Como si la vida no fuese lo suficientemente estresante ya de por sí. Pues, oye, quita la emoción a eso y ponle a la leche un minuto. Y no dejes que la leche se salga por todo el microondas. Todos conocéis a alguien así, ¿verdad? ¿A que sí? Yo también conozco a esa gente así. Bueno, vamos a intentar evitarlo. Vamos a poner el relojico del horno. Para que vivir en un estrés constante ya es suficiente con lo que tenemos, hombre. Bueno, por aquí, ¿veis que no cubre todos los jarretes? No pasa nada. ¿Por qué? Porque esto es una olla express. Ponemos la tapa, ponemos la potencia 2 y desde ahora, media horica, entre media hora y 40 minutos. Yo para estos jarreticos media hora le echo. De todas maneras que esto no tiene por qué ser media hora y lo saco. No, media hora. Puedo abrir. Si el jarrete está un poquito todavía tieso, pues le doy 10 minuticos más. Que es que no tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias con el tiempo que nos pone la receta, hombre. Vale, volvemos dentro de media hora o 40 minutos. Esto huele que alimenta. Y esto es la salsa donde hemos cocido los jarretes. No toda, porque había mucho. Entonces, al final, lo que hemos hecho, fijaos, todavía ha sobrado de lo que habíamos puesto. Entonces, lo que hemos hecho es introducirla. Hemos retirado la ramita de romero, eso sí, y la hemos introducido en el procesador. Y ahora vamos a estofar los jarretes con la salsa ya triturada. Los jarretes están... Les faltan dos minutitos de cocción. Pues perfecto, se lo vamos a dar con esto. Por si acaso, paso por un colador. Y así esto lo dejo fino, fino, filipino. Y ya tenemos una salsa maravillosa con un color atómico por acá. Escurrimos bien. Y oye, lo poquito que ha podido quedar de un trocito de romero o de lo que sea. O una peladura de ajo. Lo dejamos por aquí en el colador. Y lo tenemos listo, apañado. Y ahora, los jarretacos, que es así como les llamo cariñosamente, que los tenemos por aquí. Los vuelvo a introducir para que se queden, pues eso, como en un spa de salsa ahí maravillosa. Lo voy a hacer con la mano. Me voy a dejar de pinzas y de fruglerías, que esto está pidiendo mano. Ahí lo tenemos. Venga, monta y cabe. Perfecto. Los voy a dejar ahí al chup chup tranquilamente, a un fuego moderado. Les iré dando la vuelta para que se queden bañados. Y si no, pues con un cacito mismamente. Voy cogiendo también, inclino un poco, robo un poco de salsa por aquí y bañamos. Voy haciendo esto de vez en cuando. Mientras tanto, necesitamos hacer el tabulé, o el couscous, mejor dicho, que el tabulé es la ensalada. Fijaos. Por aquí tenemos el caldo que nos ha sobrado. ¿Veis esa parte cica de arriba? Eso tiene un aspecto diferente y una textura diferente, porque es un poco más graso. Entonces, lo que vamos a hacer es retirar, si queréis, un poquito de esa grasa. Con una cuchara mismo. No hace falta quitarla toda, ¿eh? Pero un poquito, que se suele posar cuando deja reposo. Y si lo dejas en la nevera ya todavía más, porque solidifica, se la puedes quitar si quieres. Y lo tenemos listo. Yo creo que con esta es suficiente. Medida. No hace falta que toméis medidas. El caldo tiene que estar hirviendo. Y ahí está. Lo que tenemos que hacer es que levante un poquito el volumen de líquido al del couscous. Al del grano de couscous, que por cierto, ¿veis que tiene además semillas? Tiene pipas de calabaza, de girasol y además tiene verduras deshidratadas. Con lo cual, para lo que queremos, perfecto, perfectísimo. Y se nos olvidaba una cosa bastante importante. Bueno, se nos olvidaba básicamente a mí. ¿Cómo hemos llamado a esta receta? Si no, jarretes a la mostaza. Pues efectivamente, se nos está olvidando la mostaza. La tengo ahí. Además, como diciendo Daniel, ¿qué pasa conmigo? No te preocupes, que te voy a dar lo tuyo. Tenemos por aquí una mostaza. ¡Joder, es espectacular! Por cierto, cuartota. De esta que hace llorar. Y es una mostaza al estragón. ¿Que si la hubiese puesto a triturar con la salsa mejor? Pues sí. ¿Que si me hubiese acordado en su momento hubiese sido mejor? Sí. ¿Pero que no va a pasar absolutamente nada? También os lo digo. Así que mirad. Huequecito. Mostaza. Huequecito. Mostaza. Huequecito. Mostaza. Y ahora, pues ya sabéis, mientras cocina el couscous durante 5 minutos, con el cha-cha-cha del tren. Cuidado que salpica, ¿eh? Jarretes espectaculares y el couscous han pasado 5 minuticos y ahora con mucho cuidadín, porque de ahí sale todavía vaporera, levantamos. Muy bien. En teoría, el couscous, pasados 5 minutos, está caliente. Ahora nos hace falta un poco de lubricación para el couscous. ¿Lubricación para el couscous? Pues sí, eso es lo que nos hace falta. Removemos y soltamos. ¿Veis qué bien? ¡Buah! Y tiene un olorazo porque, claro, lo hemos hecho con un caldo de ternasco. Impresionante, con lo cual este couscous estaría para comérselo así, tal cual. Maravilloso. Vamos a emplatar, que estoy muy nervioso, madre mía, con lo que me gusta el couscous, con lo que me gustan los garretes. ¡Buf! Vamos a poner un camastro de couscous. Ponemos por acá. Muy bien. Bueno, hay veces que se mancha el plato un poco y queda feo, y hay veces que como se mancha tanto dices, ¡Ah, pues lo ha hecho la idea, el cocinero! Y esta es una de ellas. Está esparcido el couscous, ¿vale? Lo vamos a coger, vamos a ver si puedo con una pinzica, porque el jarrete está ya que se deshace, literalmente. Aquí está bien usado, literalmente, no está usado al tuntún, como ahora que los chavales de hoy en día te meten literalmente en una frase siete veces, creo. Vamos para allá. Tumbamos el jarrete sobre el couscous. Ponemos esa salsa maravillosa que fluya y que bañe, no solo el jarrete, sino todo lo que pille. Y tengo una sorpresita, varias de hecho. Tengo por aquí un poco de yogur aderezado con sal y aceite de oliva, es un yogur normal, sal y aceite de oliva. Y lo tengo para ponérselo a platos donde pegue, un poco de carne a un kebab, o por ejemplo, a un jarrete como este. Y es que encima queda súper cookie, no puedo resistirme. Ya sé que es una cucada, pero que encima está muy rico, ¿eh? Y luego cogemos unos bastoncitos de manzana que vamos a cortar así cuadradicos y de ahí pasamos a hacer bastoncitos. Por supuesto, todos esos recortes, por hacerlo cookie, no os penséis que van a ir a la basura. Me los voy a zampar todos, además yo mismo. Ahí está. Y vamos salteando todo de bastoncitos de manzana. Alguno lo conseguiré dejar encima, os lo prometo. Ahí está. Y otro, mira qué bien. Y ahora ya por aquí, por allá, por maracuyá. Perfecto. Toquecito fresco y bueno. Y una costumbre muy moruna y muy recomendable es comerse un buen ternasco con unas hojitas de menta que cuando entran en la boca, de verdad que es una gozadera grande. Vaya platito, no se está quedando de cookie, ¿no? Fíjate, qué cosita más bonita. ¿Qué? ¿Mola o no? Sobre todo, lo que es importante. Aparte de lo bonito que ha quedado, es que está tremendo. No dejéis de hacer jarretes, como os dé la gana. Pero bueno, si queréis hacerlos con esa salsita de mostaza al estragón, con un lecho de couscous, me pongo así a exquisito, y unos sticks de manzana, madre mía, que está muy bueno. No dejéis de hacerlo. Hacedme el favor. Hacedme el favor.